MÁNDAME QUITAR LA VIDA Allá va si es delito enamorarse Allá va si es delito enamorarse Que yo no soy el primero Allá va que muere, que muere por ser tu amante Allá va mándame, mándame quitar la vida Me mandas que te olvide Como si fuera una cosita fácil Caramba, que se pudiera Me mandas que te olvide, caramba Como si fuera Anda a querer a otro amor variable Anda a querer a otro, caramba Miami, déjame, anda a colgarte un cable Amor variable